Muy bien, son las 8 y 33, encontramos de nuevo en la mañana, ya se encuentra aquí en la cabina nuestro invitado de hoy A ver, les voy a dar una pista, toca la flauta Eso está, ya por ahí, estamos listos con el Huáscar Barral ¿Cómo estás Huáscar? Bueno, contento, contento de estar aquí con ustedes Tú tienes la eterna cara del trasnochado O sea, tú no hay forma que tú no tengas cara de recién levantado No, no, es que estoy diciendo, ya me costé tardísimo, tenemos una cantidad de proyectos paralelos Y bueno, estamos trabajando duro, tocando mucho y por supuesto Cuidado con los correos electrónicos, Hans Sí, 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 yo estoy claro con eso Ya aprendimos la lección, tranquilo Estamos con el proyecto del tío Simón también, que es un proyecto hermoso Arrancamos esa gira el viernes Y por supuesto, coordinar toda la cantidad de personajes que van a estar ahí Rolando Salazar, El Pollo, María Teresa Chacín, Rumi Olivo Muchachos de Caigo, va a estar Betsimar Se están armando todo ese primer concierto de Maracaibo, que es el 27 El 27, claro, de la Uru De la Uru, correcto Ahora, te pregunto Por cierto, comentario aquí aparte Ah, dime, dime, dime ¿Tú sabías que el único artista que ha agotado dos funciones en el mismo día en la Uru soy yo? Bueno, si me dijeron, estaban contentos los empresarios, tú también Mira entonces Bueno, tú sabías que yo soy el único que vine cuatro veces en la Sala Corbanca en un día ¿Cuatro veces en la Sala Corbanca en un día? Sí, 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 bueno ¡Demonios! Full, full, de gallacas con flauta Déjame anotar eso Pero me ganan por paliza en los tweets Mira, Oscar, tú también te involucras en la producción y la organización de los conciertos Sí, en eso sí, de hecho el proyecto del tío Simón comenzó en Corbanca Te acuerdas que hicimos un super evento en noviembre del año pasado Esto por supuesto se propuso tres veces este año Y esta es la vencida Pero vamos a después ir a Valencia, Puerto La Cruz Vamos a estar en Puerto Ordaz y los de Caracas que están pendientes La parte musical es bien interesante porque son versiones de Simón Díaz Hechas un poco diferentes, ¿no? No, no vamos a hacer la típica canción Cada quien hace versión, por ejemplo, una canción El Pollo hace Mercedes Pero en ritmo de tambores de San Millán Los muchachos de Caybo van a hacer la versión de El Alcarabán en reggae Y también cuando hicimos con Horacio Blanco, con Vinilus Versus Con los muchachos de Los Mencioneros, Los Colores La idea era tener una visión mucho más amplia de la música de Simón Díaz Además hay videos de gente como Serrat, Natalia de la Furcada está ahí Oscar de León, Luis Enrique, todos ellos mandaron videos Y la puesta en escena son ilustraciones de Edo Que hizo especialmente para ese concierto ¡Eso es bonito! Que es una superproducción Sí, es una superproducción Y Besimar, por supuesto, pone la parte histórica de su papá Tenemos cosas inéditas que no lo han presentado en ningún concierto Nosotros solamente Y entonces eso le da un ambiente muy particular También la participación de algunos niños Ahora el Concierto de Maracabio va a estar ¿Coquito? No, no, con Cristo ya no está niño Ah, ya no es niño Aunque parece Aunque parece Pero el frenazo de bicicleta lo delata Sí Sí, entonces bueno, tenemos esa parte Por ejemplo, en el Maracabio vamos a hacer las gaitas de las locas Que Simón Díaz nos dañó hace 30 años como Hugo Blanco hizo Era fantástico Era fantástico ¿Y quién va a pasar los chistes y todo aquello? O sea, Acosta, el gaitero Sí Que tiene un sistólogo y es extraordinario Entonces en cada lugar de Venezuela vamos a estar haciéndolo aquí Eso es maravilloso Sí, tremendo proyecto Me parece muy bueno Vamos a hacer, inclusive lo vamos a llevar a Estados Unidos También está planteado ir a Estados Unidos Es cuestión solamente de organizar Por ejemplo, muchas veces estaba Soledad Bravo O sea, van cambiando y Claro, los invitados Los invitados Mira, ahora te pregunto, Oscar Tú tuviste la oportunidad de conversar con Simón Sí, claro Lo conociste Claro, y grabé en el año 2002 ¿Tú recuerdas tu última conversación con él? ¿Está la última vez que se vieron, que hablaron? La última vez que lo vi fue en escenario Cuando hicimos un evento grandísimo que yo lo contraté a él Y estuvimos conversando Y ya él estaba un poquito enfermo en ese momento Ajá Pero cosas que me recuerdo de él Es la velocidad de la mente Sí Un poco, te parece a ti que eres así Que él todas las pequeñas cosas Las desarrollaba, las inventaba, las cambiaba O tenía siempre una anécdota Un cuento Entonces, también me acuerdo Me acuerdo de una cosa increíble que hicimos Tocamos juntos En el polídero de Caracas En el intermedio del juego estrella del basquetbol Que había una locura de personas Y me acuerdo que se echó a perder el micrófono Y el tipo como que comenzó Y se ganó el público sin micrófono En 10.000 personas Imagínate Sí, sí Él era muy astuto Muy auténtico Muy vivo Ahora, yo recuerdo que conversar con Simón De repente tú estabas hablando Y él estaba con un lápiz Rayando, rayando, rayando Y al final te regalaba una caricatura Un retrato tuyo Es correcto Yo lo tengo en mi caso Lo sé y eso Pero creo que lo que hay que recordar de Simón Díaz Es que él es como un superhéroe Para mí, para los músicos por lo menos Como El Zorro Como Batman El tipo que lo logró todo Tú que tienes tanto tiempo en la radio Él estuvo 40 años en un programa de radio 10 años corrido en un programa de televisión Humorista Humorista Un humorista fantástico Es uno de los pocos venezolanos La tonada de La Luna Llena Cantada por La pusieron en la película de Almodóvar Con Caetano Veloso O sea, esa canción llegó hasta el mercado brasileño Que es tan duro y tan difícil Para un hispanohablante Entonces, el tío Simón Por eso, para mí es un desafío Y siempre mostrar algo nuevo Y ha sido así Y la parte interesante De trabajar con tantos artistas Y tratar de llevarlos a ellos ¿Sabes? O mira, no cantes esto así O conquistarlo Me acuerdo con Virilu Verso Y lo puedo decir con tranquilidad Con Rodrigo Nosotros lo hemos hecho en el reloj Como muy rockero Pensando que él quería eso Y él me quería una carta así Larguísima Maestro, discúlpeme Pero con aquella pena Porque yo no lo conocí Y lo conocí ahí Entonces, esa noche Durante el concierto Le cambiamos el arreglo Le hicimos un arreglo Mucho más sutil Rockerito De Luna de Margarita Por ejemplo Y ver que toda esa gente joven Y la influencia que Simón Díaz ha tenido En todos esos chamos Que, o sea Cuando era chiquito Si no había nacido Cuando el programa de La galleta de la loca Estaban todavía en el espermatozoide del papá Pues ¿Entiendes? Sí, sí Sí No hay que llegar ahí, Huaca No, pero te digo Es la hora del desayuno, hombre Es la hora del desayuno, hombre Es la hora del desayuno Ya estamos de vuelta El desayuno es mal escuchado Castigado, Huaca Barrada Son las 8 y 39 Ya estamos de vuelta De nuevo en la mañana Por la Mega Vamos